Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Laura y en el video de hoy te voy a invitar a limpiar esas cosas que pocas veces limpiamos, esas cosas random que a veces dejamos olvidadas en casa. ¿Te animas tú también? Recuerda que esto es un día de sol. Bienvenido seas el día de hoy. Limpieza de cosas random. Vamos a empezar el día de hoy por los teléfonos y es que los teléfonos son los lugares de nuestra casa que más bacterias tienen, ¿sí? Tienen más bacterias que los mismos sanitarios. Yo la verdad voy a hacer una limpieza muy a profundidad y desbaraté completamente los auriculares. Esto es algo que sé hacer y por eso me atrevo a practicarlo. Si tú no estás seguro, no estás segura de hacer esta tarea, pues le vas a hacer una limpieza superficial. Utilizando buenos productos como los que yo estoy utilizando el día de hoy, que son nada más y nada menos que la crema Frotex. La crema Frotex, lamentablemente, es un producto exclusivo de Colombia que en algunas ocasiones ha llegado a otros países, pero que tú, si estás por fuera de mi país, puedes reemplazar con un poco de detergente para platos de detergente líquido. Voy a utilizar algunas herramientas como, por ejemplo, agujas o ganchitos para sacar esa suciedad que se acumula en todas esas rendijitas de este electrodoméstico, que como te decía al principio, es el que más bacterias tienen porque todo el tiempo lo estamos agarrando con nuestras manos, en diferentes estados nuestras manos. Estamos hablando directamente a él, entonces quedan partículas de saliva y de por sí es un electrodoméstico que pocas veces limpiamos a profundidad. Yo recuerdo, por ejemplo, que mi abuela era fanática de limpiarlo con alcohol, le roceaba alcohol, pero eso es algo que no debemos hacer porque finalmente este se va a filtrar en el interior de este electrodoméstico y va a dañar los contactos, los va a quemar, entonces no te recomiendo para nada esa práctica. Pero sí te puedes acostumbrar a limpiarlo con algún pañito húmedo o impregnado de algún detergente como el Frotex, que también es antibacterial, o por qué no, de otros detergentes líquidos que puedes conseguir en tiendas a lo largo y ancho de tu país, porque estoy segura que en todas partes venden algún detergente líquido con poder antibacterial. Y como esta es una limpieza random, hasta las baterías de los teléfonos los voy a estar limpiando. Mira, esta tapita es la tapita que cubre las baterías y ella normalmente trae una espumita ahí que ya con los años se va desgastando y estaba generando mucha suciedad, entonces decidí quitarla y esta sí la llevé al lavaplatos, la mojé completamente y quedó como nueva. Y después de esta tarea que pareció muy colosal, voy a probar que absolutamente todas las teclas funcionen y así es, el teléfono está en perfecto estado y muy limpio. Secadores Los secadores de cabello Yo en mi poder tengo dos secadores, uno que es muy viejito pero que es excelente y otro que está más nuevecito que es tipo cepillo. Este primero, la verdad, nunca lo he llegado a limpiar, no más que quitarle la pelucita que se acumula en la rejilla que tiene en la parte posterior, como donde está el filtro del secador. Voy a limpiarlo al igual que el teléfono o que los teléfonos porque vieron uno pero limpié realmente cuatro teléfonos y es utilizando el Frotex. Este es un excelente producto para limpiar todo este tipo de materiales. Voy a retirar la tapita que tiene el secador en la parte posterior porque ahí se acumula demasiada pelusa que es la que atrapa el secador del aire. Y como en mi caso tengo dos pequeños gatitos en casa, pues entonces es mucha más la pelusa. Yo perfectamente me podría ir con todos estos accesorios para el lavadero, mojarlos muchísimo, pero no. Quiero hacer una buena limpieza pero no pelicularme muchísimo con ello y yo sé que de esta manera en que la estoy haciendo está quedando perfecto. El segundo secador que voy a estar limpiando es este que es de la marca Revlon. Este lo tengo más o menos como desde mayo, excelente, súper recomendado. Este no está tan mal, pero miren aquí abajo nuevamente en la rejita, en el filtro, tiene pelusa que hay que retirarla del modelo de secador que tengas porque de esta manera pues el secador va a tener un mejor flujo de aire, no se va a recalentar y no se va a quemar. Estoy utilizando un cepillito de dientes que manejo como para este tipo de tareas y agarra muchísima, muchísima suciedad. Y como este aparato suelo agarrarlo con las manos impregnadas de alguna silicona o de algún aceite protector o de algún tratamiento pues como que se va engrasando y el frotes es excelente para dejarlo como nuevo. También voy a aprovechar para retirar un poquito del cabello que se va quedando enredado en el cepillo. Esto es algo que normalmente hago siempre después de utilizarlo, pero como sabía que iba a ser este video pues dejé un poquitico más. Vean, y acá de pronto alguno dirá que por qué no me llevo este accesorio que retiré para el chorro de agua para lavarlo a mayor profundidad, pero por dentro él tiene como unas laticas y me da miedo de pronto dañarlo. Entonces más bien hago esta limpieza que yo sé que es muy buena limpieza. Controles Los controles, que también son unos amigos cercanos en cuanto a la cantidad de bacterias de los teléfonos. Miren, en estas cosas que manipulamos siempre con nuestras manos se va acumulando no solamente polvo y suciedad, sino también grasa. Esta es la que vamos a quitar el día de hoy. Estos aparaticos yo sí no me animo a desbaratarlos porque estos como tal no tienen tornillos, sino que todos funcionan como por acople de unas piecitas en su interior y yo sé por experiencia que a veces al destaparlos uno las puede quebrar, entonces ya después ellos no van a ajustar muy bien. Por eso voy a hacer una limpieza que muy seguramente va a ser la misma limpieza que más de una de ustedes o más de uno de ustedes va a aplicar en los teléfonos inalámbricos o en el teléfono que tengan en casa. Es utilizando nuevamente el producto Frotex. No es un comercial de Frotex, pero sí se los súper recomiendo porque es un producto que sirve para limpiar muchísimas, muchísimas cosas en casa, que es un producto económico y que lo mejor es biodegradable y es súper dócil con las manos. Por acá como en pelicule tanto me traje hasta el control del PlayStation de mi esposo que la verdad es muy celoso con estos cositos porque pues él dice que después de mí el PlayStation, él lo cuida muchísimo, entonces se lo limpie con mucho cuidado, claro está y bueno aquí quedaron como nuevos. Alexa. Alexa es un asistente de voz, es como un parlantico, esta es mi fiel compañera en el día a día porque por medio de ella escucho música, pongo la emisora, escucho las noticias, a veces me acompaña a rezar el rosario ya que es algo que ella puede hacer y la verdad estaba suciocita, yo normalmente en el día a día la voy sacudiendo pero nunca desde que la tengo, que la tengo desde hace como un año, sí, en noviembre va a ser un año, no me había detenido como a limpiarla así con mucho detalle, que utilicé un cepillito de dientes, utilicé nuevamente la crema Frotex y quedó impecable, quedó como nueva. Voy a secarla muy bien con este otro trapito, este rosadito está completamente seco, a diferencia del morado que sí está húmedo y que lo estoy lavando constantemente, para que no me vaya a quedar humedad. Reloj. Voy a limpiar en esta oportunidad un único reloj. Yo, gracias a Dios, tengo otros relojes, pero este es el que más utilizo porque es el único que tengo como de esta versión, como versión inteligente, que se conecta al celular y que te permite como monitorear un montón de cosas. Las manillas de este reloj son en silicona, no están muy sucias porque hace poco las había limpiado, pero miren, ellas en estos canalitos que trae van reteniendo un montón de suciedad y me gusta quitarlas así con un palillito de dientes para no dañar la superficie. Al principio te dije que podías utilizar de pronto un ganchito, un alfilercito, algo puntudito, pero no en todos los casos aplica porque hay muchos materiales que sí se pueden rayar. Esta silicona limpia es súper fácil con ayuda de esta crema Frotex que la verdad pues es maravillosa, vuelvo y lo repito, pero si no tienes este producto y tienes materiales en casas similares puedes utilizar el jabón lavaplatos o jabón de manos. Listo, casi que no, ya lo hemos logrado, lo volví a ensamblar. Bueno, ya con esto listo entonces vamos a continuar con la memoria. Bueno, la memoria no es mi memoria, no, es un disco, este es un disco externo, es un disco en el cual yo almaceno todos los videos que tengo en mis tres canales. Hay muchísima, muchísima información y muchísimas horas de trabajo en este dispositivo. Lo tengo desde el año 2020, lo compré en Amazon y en la cajita de información les voy a dejar detalles de él porque yo sé que es un producto que a muchas personas les puede interesar. Esta memoria, por decirlo así, tiene una capacidad de 10 TB, es decir, de muy buena capacidad y suele retener mucha suciedad en esas rendijitas que estaba limpiando con el cepillo de dientes. La parte exterior la limpio con estos pañitos de microfibra y Frotex. Por último vamos a limpiar la cámara. Esta es mi cámara, la primer cámara que tuve para el canal principal, para el canal de las recetas, un canal que tengo abandonado pero que espero muy pronto retomar. En un próximo video espero contarles a ustedes por qué está tan detenido ese espacio y la verdad, sí, esta cámara es una cámara que es costosa y hay que cuidarla muchísimo. Esta no es de pronto la manera adecuada de limpiarla, pero a mí me funciona y nunca he notado cambios en sus materiales o nunca he notado pues como daño, entonces por eso la sigo haciendo así, es decir, utilizando el Frotex. En la pantalla de la cámara y en el lente sí utilizo una gotica de un líquido limpiador de pantallas. Esto se puede conseguir en una papelería, en los almacenes, por ejemplo aquí en Medellín, en Monterrey. En Miniso también venden, a veces en el dólar venden. Y no es más que una solución de alcohol, pero alcohol isopropílico a una concentración diferente que no quema los recubrimientos de las pantallas. Voy a quitarle mucho polvito que tiene esta cámara. También tenía un poco de grasa porque usualmente con ella es que yo grabo las recetas en el canal para el canal principal. Entonces al estar pues como en contacto con cositas de la cocina como que se engrasa más. Pero les digo que quedó como nueva porque es que esa es una de las grandes características del Frotex y es que deja las superficies lubricadas, las deja desengrasadas y las deja como humectadas y como lubricadas, entonces todo queda como nuevo. Durante todo el desarrollo de este video utilicé los mismos dos trapitos, pero el morado que es el trapito que utilizo con humedad o que utilizo mojado lo estuve lavando todo el tiempo. Los trapitos son de microfibra y los compro en la tienda del dólar. Súper, súper recomendados. Y bueno, después de cerciorarme de que la cámara está completamente funcional, de pulir un poquito más, he llegado al final de este video. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme durante este espacio de tiempo. Espero que te hayas animado, que te hayas inspirado y que en este justo momento estás pensando en qué debes ir a limpiar. Ve, agarra esa cosita random que tienes en casa y disfruta ese momento. Cuídate mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!